¡Muy buenas noches! Bienvenidos a una nueva edición del Late Show de Nuevo Tiempo, la revolución de la conversación. Gracias por la sintonía, gracias porque siempre nos acompañan a través de toda la red en Sudamérica. Estamos comenzando en vivo con un equipo maravilloso que está aquí, con nosotros. Gracias. Yo quiero agradecer a las más de... Don Claudio Johnson está sorprendido porque son más de 30.000 visitas en YouTube de ley, de programas, de capítulos emblemáticos, más de cinco años llevando este programa a todos los hogares de Hispanoamérica. Quiero saludar a él siempre, mi compañero del Grandes Batallas, con ustedes el aplauso para recibir a Andrés Delgado Agoni. ¿Cómo está, don Andrés? Excelente, Joaquín. Muy bien. ¿Y esos lentes de dónde los sacó? No, es la moda. Oye, pero ¿viste los lentes de Andrés Delgado? Oye, ¿y dónde? A ver, me lo pongo... Veamos, a ver. A ver. Y te cambiamos el lente, ¿no? ¿Cómo me veo ahí bien o no? No, no, no da. Más o menos, me dice. No, me voy. Toma. Muy bien. ¿Cómo está hoy día? ¿Bien? Excelente. ¿Y usted, Joaquín, cómo está bien? ¿Me trae una sorpresa en el ámbito musical o no? Tenemos sorpresas. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y saludo a ella que ya corre por los aires con ustedes, la gran Nori. Nori, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo están, Nori? Un gran saludo. Mira, bien. ¿Viste mis lentes? Míralos. Acércate. A ver. A ver. ¿Puedes verlos? Ahí sí. ¿Ya viste que también son lindos? Ah, qué bonito. Pero me quedan lindos solamente a mí. No puedo compartirlo. Oye, es que tus lentes son extranjeros. Los míos son de Chile, por eso. Mira, hablando de extranjeros, te tengo no un saludo. A ver. Es un saludazo. Un señor saludo. A ver. Y es de una persona que conocemos mucho, en el late sobre todo. ¿Ya? Pero su acento es un poco como argentino, ¿sabes? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Giovanna Malicia, por favor. El aplauso para Giovanna Malicia. Oye, qué bueno. De Capitán Bermúdez, si no me equivoco. Ella nos ve en Capitán Bermúdez, en el gran Buenos Aires. Gracias a Giovanna. ¿Tenemos más saludos también, o no? Sí, por supuesto. De todos los lados del mundo. Tú sabes que el late es súper internacional. De Venezuela, de Perú, de Colombia, de Brasil, de todos lados. Un gran abrazo para todos los que nos escriben. Oye, yo quiero mandar un saludo muy especial. Un saludo muy especial a la comunidad hispana de la Iglesia Adventista en Sao Paulo. Hay una gran cantidad de iglesias adventistas hispanas que hablan español. Una gran comunidad de bolivianos, peruanos, argentinos. Así que, un saludo para ellos que siempre están viendo el late ahí en Sao Paulo. Así que, un abrazo. Me han acogido súper bien. Así que, un saludo cordial para la comunidad hispana. Por supuesto, por supuesto. Oye, hoy día yo quiero ser deporte y voy a traer mi bola, mi balón, mi pelota, aquí como se dice en Chile, para dominar. ¿Cómo te va ahí con el freestyle? Oye, ¿qué es lo que es freestyle? No me hable en inglés, por favor. Bueno, estilo libre. No es muy difícil. Free, libre. Style, estilo. Malabarismo del balón. Por supuesto. Oye, ¿y de qué vamos a hablar hoy día, mi querida Nori? Bueno, yo quiero mejor que lo dejemos a sorpresa. Que tú te encargues de eso, que traigas a tu invitado y que ahí nos pongamos creativos con el balón. Muy bien. Señoras y señores, un programa especial hoy día porque él ha tenido algunos obstáculos en la vida, pero hoy día se ha convertido en un ser motivador. ¿Por qué? Porque además de hacer este malabarismo con el balón, que él nos va a explicar de qué se trata, él motiva a muchos jóvenes a ser felices, motiva a muchos jóvenes y a personas a cumplir sus sueños. Él es un protagonista de su propia vida y hoy día va a compartir con nosotros aquí en El Ley el aplauso para recibir a Juan Ro, que llega con nosotros. Adelante, Juan Ro. ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Un placer. Don André Delgado, nuestro ahí pianista. Oye, freestyle. En mi vida había escuchado esa palabra. ¿De qué se trata freestyle? Es malabarismo con el balón, es expresión con el cuerpo. Expresión con el cuerpo. Es decir, una bola, un balón lo comienzo a dar vuelta. Pero no es dominar eso que hacen los jugadores, ¿o no? Es un poco más complejo. Mucha gente lo confunde con el fútbol, pero es como malabarismo con las manos, como el circo, pero con el balón y los pies. Muy bien. Oye, un programazo tenemos hoy día. Quédense con nosotros. Comienza El Ley de Nuevo Tiempo. El aplauso. Adelante, Juan Ro. Toma asiento. Oye, yo tengo mi celular aquí porque yo puedo ver ahora todo el, ¿cómo se llama? El Ley Show a través de YouTube. Oye, qué entretenido a través de mi celular. Tú puedes ver los más de 180 capítulos de El Ley de Nuevo Tiempo. Juan Roberto Aguiló, más conocido como Juanro, chileno de corazón. Sí. Pero ya me imagino que recorriendo todo el mundo. Oye, naciste de inmediato con focomelia, una enfermedad de coagulación de la sangre que te impidió tener tus brazos. Cuéntalo un poco. Exacto. Es una enfermedad que no se sabe muy bien por qué ocurre. Hay dos teorías, realmente. Una es por algún medicamento que probablemente tomó la madre y otra es porque quizás algún tatarabuelo que también lo pudo haber tenido. Entonces, si bien son esas dos causas, si realmente se analiza, en mi caso, si me analizan a mí, no se sabe cuál de las dos es. Entonces, lo que pasa es que alguna gente, por ejemplo, en mi caso, no se le desarrolla los brazos, digamos, y algunas personas también pueden ser que no se les desarrolle los pies. Por ejemplo, como este gran orador motivacional, como Nick, también tiene focomelia, pero es totalmente diferente a mí. Pero al mismo tiempo es lo mismo. Entonces, claro, es una discapacidad física. Hay gente que no le gusta decirlo así, quizás porque puede ser un poco fuerte, pero la verdad las cosas son una discapacidad diferente y para mí nunca realmente ha sido un impedimento en la vida. Oye, habíamos tenido invitados, pero he invitado a que dejar una marca tremenda aquí en el programa. Oye, pero no naciste con ninguno de los dos. No. O naciste con un brazo, como te podemos ver aquí. Es que no sé, una gente me dice que tengo medio brazo, otra gente me dice que tengo ningún brazo. Es un brazo diferente, digamos. Ya. Sí. Oye, y yo estaba viendo la historia de Juan Ro y estaba, cuando eras muy pequeño, estabas viendo a unos amigos jugar Nintendo, estos juegos, qué sé yo, que se ven a través de la televisión. Y tú dijiste, ¿cómo yo no puedo jugar? Voy a jugar yo, pero lo hago con mis pies. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, Juan Ro. Sí, desde chico, mira, a mi mamá no le gustan los videojuegos. Siente que es algo que es muy sedentario para ella. Pero mi papá, por otro lado, siempre me inculcó el tema de jugar los juegos. Y fue bueno en un aspecto, o sea, malo en un aspecto porque efectivamente es algo sedentario. Pero por otro lado, a mí me ayudó mucho a desarrollar mis pies como una herramienta de vida. Entonces, claro, como desde pequeño yo empecé a vestirme con los pies, a comer con los pies, todo con los pies naturalmente, porque eran mis brazos de alguna forma. Cuando empecé a jugar videojuegos, fue un día, me acuerdo perfectamente, de hecho, estaba en un hospital que tenía un Nintendo y yo tenía unas zapatillas que no tenían cordones, tenían unos velcros que son mucho más fáciles de colocar. Así que uno se los saca nomás. Que mi mamá había mandado a adaptar esas zapatillas. Entonces, yo me las saco y después de ver 30 minutos como ellos jugaban Mario Bros. y todo el cuento, yo me pongo a jugar con ellos. Y fue bastante gratificante. Yo creo que fue de los primeros momentos en mi vida que me di cuenta que sí podía hacer las cosas, pero las tenía que aprender a hacer a mi manera. Y durante muchos años, bueno, hasta el día de hoy, yo juego videojuegos de forma competitiva. Juegos como el FIFA, por ejemplo. Voy a ligas, hasta tengo un clan. Y a mí me gusta mucho porque uno me integra a la sociedad, de alguna forma, y también la gente, yo los motivo a ellos. O sea, si me ven jugando con los pies, claramente una motivación para ellos. Y de alguna forma, yo me doy cuenta que uno puede siempre hacer las cosas, pero quizás no de la manera más tradicional, pero uno siempre, si tiene la fe, si tiene la esperanza, uno puede, de alguna forma, buscar un camino para cumplir el objetivo. En este caso, con los pies. Oye, de todo tiene este hombre. Bueno, desde chico fue a la Teletón, una organización que ayuda a los niños con discapacidad, muy famosa en Chile, no solamente en Chile, también que en México, en Estados Unidos. ¿12 años en la Teletón, Juan? Sí, claro, 12 años. ¿Y cómo fue esa experiencia? Sí, fue súper buena, ¿sabes qué? Voy a decir algo, no sé qué decirlo, pero mucha gente se deja llevar por la parte comercial o la parte comunicacional de la Teletón, que te puede gustar o no, pero la gente que ha vivido o madres que han mandado hijos y han estado a la Teletón, se han dado cuenta que efectivamente es una gran ayuda, más que nada por los profesionales. O sea, imagínate, estábamos hablando desde el año 85, 86, donde cuando yo nací no existía toda la tecnología que hay hoy en día, pero sí habían unos excelentes profesionales. Los terapeutas son un 7, como se dice aquí en Chile, son perfectos, muy buenos, muy cercanos, saben entender cuál es el problema que tiene cada uno y saben también diferenciar que cada uno tiene una discapacidad diferente. Entonces no me pueden tratar a mí como también tratan al que no tiene piernas, por ejemplo, el que anda en silla de ruedas. Y siento que el equipo profesional de la Teletón es muy bueno. Hasta el día de hoy yo mantengo contacto con mi fisioterapeuta, que me atendía hace ya 30 años atrás. La he ido a ver dos veces, así que todavía sigue el equipo siendo excelente, pero hoy en día la tecnología ha ayudado mucho más a que la rehabilitación de los niños sea más lúdica. Antes eran máquinas más pesadas, hoy en día tenés videojuegos, Nintendo Wii, entonces los niños se van a entretener también. Oye, y para la persona común y corriente que nos está viendo, ¿cómo tú sin brazos vas a la Teletón? ¿Cuál es el aporte, cuál es la ayuda que ellos te hacen a tomar un niño que no tiene idea por qué nació así? ¿Qué chuta? ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es el proceso que pasa por ahí? Mira, como uno va de muy pequeño, yo empecé a ir a un año o dos años de vida, realmente hay un trabajo psicológico más con la madre, de un trabajo, mira, saber que él es diferente, no hay que tratarlo diferente quizás, pero hay que tener ciertos cuidados. Y hay dos cosas súper importantes que hacer la Teletón. Una es desarrollar lo que no tienes, por ejemplo, en mi caso no tenía brazo, entonces existen unos aparatos que se llaman férulas. Las férulas son silicona caliente que te la moldan al brazo y te crean una prótesis, entonces con eso yo me acuerdo cuando era chico, cuando era pequeño, yo me peinaba con una prótesis, yo también me ayudaba algunas veces quizás a hacer algunos, no sé, a escribir, por ejemplo. Me acuerdo también de darme los dientes, o también problemas para ir al baño, tenía una prótesis también para ayudarme, que con el tiempo obviamente me la fui sacando, no por un tema de que la gente me viera diferente, sino por un tema de superación personal. Yo decía, mira, quizás en algún momento voy a dejar de ocupar esto para ir al baño, etc. Eso por un lado. Y por lo otro, que es súper importante, te ayudan a potenciar tus fortalezas. Eso es muy importante en la vida. O sea, no tienes brazos, ok, te vamos a ayudar con esto, pero al mismo tiempo, mira, tienes tus pies. ¿Cómo podemos desarrollar tus pies como una herramienta de vida y cómo tú puedes también utilizar tus pies como unos brazos? Entonces, hubo mucha tarea también de hacer muchas cosas con los pies. Agarrar objetos con los pies, abrir puertas con los pies, dibujar con los pies, que más que nada de hacerlo no de forma tradicional, porque alguien podría pensar, mira, no tienes brazos, tenemos que trabajar solo tus brazos. Mira, no, tus brazos, pero también tus pies. Oye, interesante. Gran historia de Juan Ro. Bueno, y ahora dedicado a un tema muy lindo, que es la motivación personal. Luego vamos a estar hablando del freestyle, porque yo sé que es un apasionado también por eso. Pero antes, vamos a dar, como se dice aquí en Chile, un poquito primero, después vamos al plato fuerte. Oye, motivación en colegios, en empresas, me imagino que toda una historia, que luego me lo va a contar, pero hoy día dedicado a eso. Sí, estoy dedicado como trabajo full time, remunerado, obviamente, es mi única fuente de ingreso. Son las charlas motivacionales. Son diferentes temáticas, pero yo me voy a autopreguntar, o si tú me preguntas, ¿cuál es la gran temática que yo abordo? ¿Cuál es la gran temática? La gran temática es superación personal y diversidad e inclusión. Para mí son fundamentales. En colegio, con todo el tema del bullying que hay en colegio, y también en empresa, por ciertas razones. Uno, por la ley de inclusión que hoy en día está en Chile, que las empresas de más de 100 personas tienen que incluir un 1% de personas con discapacidad. Ojalá fuera más, ¿cachai? Yo conozco empresas que tienen 5%, 6%, ojalá fuera una iniciativa propia, pero si tiene que haber una ley que aporte en esa área, mucho mejor. Eso, pero la inclusión, yo creo que no va solo por un tema de discapacidad. Va por la inclusión de la mujer. Va por la inclusión de los millennials, que son diferentes a la gente que tiene más experiencia. Y sobre todo por la inclusión en Chile de los inmigrantes. Yo vivo en un edificio en Independencia, que es una comuna, cerca del centro de Santiago, para la gente que no conoce Santiago. Mi edificio al principio decía, mira que hay harto extranjero. Hoy en día, literalmente, hay tres cuartos del edificio son extranjeros, entre colombiano, venezolano y haitiano. Los chilenos son la minoría. Entonces, yo creo que es parte de nuestra sociedad, nuestra cultura, lo que tenemos que hacer como una responsabilidad, diría, no solo incluirlo en la sociedad, no solo decirle hola a nuestro amigo colombiano, venezolano, sino también incluirlo en el mundo laboral. Y para eso, yo creo que no es un tema de plata, sino un cambio cultural. Interesante. Hay inclusión de tantos inmigrantes que no solamente llegan a Chile, sino que a tantos países. Bueno, y freestyle, que es una disciplina, deporte, no sé, tú me vas a decir, un deporte urbano. Deporte urbano. Deporte urbano. No, desmalabarismo con el balón, con la pelota, con la bola de fútbol, etcétera. Bueno, ¿cómo empezó esto en tú, en esta cosa del freestyle? Yo empecé dominando el balón. Antes de hacer trucos con el balón, a los siete años, yo ya tenía muy desarrollado mis pies, claramente, por todas las cosas que yo llevaba haciendo durante años. Y me acuerdo un día, en el patio de mi casa, en la parte trasera de mi casa, empecé a dominar al balón, en un cumpleaños con unos amigos, y me di cuenta que tenía mucha habilidad. De hecho, me costaba, le voy a decir, voy a reconocer que me costaba dominar de pie, por el equilibrio, naturalmente, cuando yo tenía siete años, no tenía el mismo equilibrio que tengo ahora a los 32 años. Pero, por lo mismo, dije, bueno, ¿y qué pasa si empiezo a dominar sentado? Entonces, empezó a dominar sentado, y me di cuenta que, claro, dominaba más que el resto, y ya a los ocho años, yo dominaba mil. No es normal para un niño de ocho años dominar mil, y todos los recreos, digamos, los tiempos libres que teníamos en el colegio, entre clase y clase, me dejaban unos amigos dominar, y yo, de alguna forma, si bien jugaba fútbol, les enseñaba a los otros a dominar el balón. Pero solo a los 16 años, fue cuando empecé a hacer trucos, cuando vi un comercial de Ronaldinho. Bueno, bueno, Ronaldinho, es un gran ídolo hasta el día, hoy para muchos, siendo que ahora está retirado, pero marcó un legado, y me acuerdo de un comercial de una marca deportiva, que lo muestra con un fondo negro, empieza a hacer al dominó, y esa fue la primera vez que vi un truco, porque, antes yo había visto, por ejemplo, a Maradona, dominar con el hombro, con la cabeza, dejarse la pelota en el cuello. Porque dominar, es que la pelota, para arriba, para arriba, y el truco ya es dar vuelta, para abajo. Esto ya era como, claro, era más circense, por así decirlo, y como que me explota la cabeza, así como digo, hay trucos con el balón, de alguna forma, como que me dio pena, porque llevaba siete años, solo dominando la pelota, al balón, digamos, y dije, claro, fueron siete años perdidos, ¿qué pasa si hubiera conocido estos trucos antes? Pero no importa, no fue el caso, y con un amigo que se llama Gustavo, mi mejor amigo hasta el día de hoy, somos amigos de los cuatro años, imagínate, y con él empezamos a dominar al balón, al principio, al principio copiando trucos, pero con el paso del tiempo, obviamente empezamos a sacar nuestros propios trucos, y siendo más creativos. Oye, Juanro, ha ido a Francia, Estados Unidos, Suecia, ¿dónde nos ha ido? ¿Y dónde? ¿Cuándo fue tu primer campeonato de freestyle? ¿Dónde fue? El primer campeonato en el extranjero fue en Suecia. Ya. Y me imagino que se juntan todos los apasionados por esta disciplina a ser quien es el mejor, algo así. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa, siento que cuando uno comienza en esta disciplina, como todo, uno quiere ganar, quiere ser el mejor, y se vuelve loco por eso. Con el tiempo, siento yo, y la gente que también ha ganado, incluso yo he hablado con campeones mundiales, se dan cuenta que, si bien es cierto, es súper importante ganar por un tema de desafío personal, por un tema de contagiar el espíritu de superarse en el otro, es más importante aún crear comunidad. Es como yo, con mi experiencia, logro movilizar a gente en Chile y en el extranjero, cuando voy a competir, a que ellos también se motiven por esta disciplina. Y campeón nacional tú, pues campeón nacional, mi querido Juanro, campeón nacional, ¿cuándo fue? El 2013, ya ha pasado como cinco años, pero ahí está el título, tengo el, no me dieron un trofeo, pero es como un cartón así bien grande, que no sé dónde colocar en mi pieza, pero ahí lo tengo al lado del escritorio. Oye, también especialista en redes sociales, publicidad, oye, muy, muy bueno. Vamos a una pausa, nos vamos a separar en un instante, estamos desde Santiago de Chile, acompañándoles con este programa de ley hoy día, conociendo a Juanro. Bueno, nos vamos, pero minutos, no, menos, segundos. Y después de la pausa, yo voy a dominar, porque yo quiero también, porque yo también, yo también sé dominar. A ver, ¿quién puede ser mejor? Juanro, yo, pausa, y no se pierda este momento, que viene de aquí a poco. Pausa, no se vaya, vuelve en ley de nuevo tiempo. Aplausos. Y estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros, estamos en vivo a través de la TV Nuevo Tiempo, canal de esperanza, canal diferente de fe, de esperanza, de amor y de todo. Gracias, porque tú también puedes entrar a las redes sociales del Facebook, del ley, perdón, del ley en el Facebook, el ley de nuevo tiempo, y en Twitter, nuevo tiempo ley, y están todas las páginas de nuevo tiempo chile, nuevo tiempo punto RG y punto CL, todas las redes están ahí, para que tú puedas disfrutar de todas las temporadas del ley. Seguimos, estamos con Juan Ro, compartiendo de la vida, campeón nacional de freestyle, también estudiaste publicidad. Publicidad, sí. Ya. ¿Cuántos años? ¿Cinco años aquí? Estudié cuatro años, y después trabajé dos años y medio. Y nunca ejercí. Ah, ejercí. Ejercí, sí, sí. Ah, ok, y después dedicaba a otras cosas. Después me empecé a dedicar a las charlas, que era algo que me gustaba más. Bueno, y lo decíamos antes de ir a la pausa, que este freestyle, este malabarismo con el balón, con la pelota, con la bola, la idea es hacer truco, y hacer algo llamativo. Yo quiero enseñar, porque yo también domino, a don Germán, abra los planos, por favor, porque yo voy a, ¿dónde está el balón acá? Vamos a ver si es lo que me estáis diciendo. sí, sí, mira, vamos a ver. Y con cuidado que está un poco resbaloso el piso. Toma asiento aquí, toma asiento, yo me voy a colocar, aquí, aquí, ahí, sí. Mira, por lo que yo sé, la dominación es aquí con el, ahí, uno, dos, no, eso sí, más bajito, siempre bajito. Más bajito. bajito. A ver, ahí, uno, dos, tres, no, disculpe, disculpe, ¿pueden cortar, don Claudio, si usted quiere? Seguimos, no, seguimos, no, si me va a resultar, Juanro, me va a resultar, uno, dos, no, bueno, yo, yo realmente, como ustedes se dieron cuenta, no, no, no puedo, pero aquí tengo un experto y me va a enseñar freestyle o maravillismo. Fue un fiasco, fue un fracaso mi domino. Ya, don Juanro, por favor. Primero tienes que amar la pelota. Amar la pelota, ya. Primero le vamos a dar un besito a la pelota. Ya. Te voy a enseñar cómo. Ahí. Ya. Ah, bien. Ya. Muy bien. Eso es lo primero. Ya. Y también lo puede hacer, relajarte un poco, por ejemplo, si estás sentado un día en el living de tu casa. Al menos vas a estar aquí, a ver. O vas a estar así. Ya. Y conversa mientras te... Uy, pero qué maravilla. Uh, no. No, a ver, espérame, lo que pasa es que, por lo que yo entendí, tengo que conversar un poco con la pelota, entonces voy a conversar un poquito con la pelota. No, bueno, no tengo... El fracaso, lo mismo es un fracaso. Voy a hacer un poquito más. Ya, a ver, vamos a ver si aprendo. A ver. Juan Roy con su malabarismo y freestyle. Mira. No, don Germán González le voy a decir que venga a hacer esto. Don Cristóbal La Torre le voy a decir que venga a hacer esto. El aplauso para Juan Ro, maravilloso. Muy bien. Oye, freestyle. Bueno, y es este malabarismo que tiene tres tapas, me decías tú. Me cansé un poquito. Freestyle. Tres tapas. En el suelo, en el piso, ¿cómo es él? Mira, yo soy más especialista en el suelo, primero por un tema de equilibrio. Me gusta dominar mucho con la cabeza, si bien lo hago, o sea, de ojo a ojo, con la boca, y también porque he tenido muchas lesiones en la rodilla, evito dominar de pie. Pero los tres estados, en general, es sentado, de pie, y con la cabeza. Interesante. Oye, ¿esto se estudia o es solo práctica? ¿O no? Mira, Joaquín, ¿no tiene que ir a un país donde está el mundo? ¿Cómo es esto? Mira, porque por ejemplo yo, que no sé nada, como tú, como se pudo ver aquí, ¿cómo, Joaquín, mira, tú tienes que empezar a hacer esto, o tú tienes que amar la pelota? Bueno, tú dijiste eso. ¿Cómo se hace? Mira, volviendo un poco más atrás, cuando parten las disciplinas, es muy difícil evolucionar, porque no hay mucho que ver. Entonces, por ejemplo, cuando los primeros comerciales de deportes partieron, comenzaron, solo habían tres trucos. Entonces, yo por cinco años solo tenía tres trucos, cuatro trucos. Hoy en día los niños parten con la ventaja, o los jóvenes, o cualquier persona, ¿verdad? Parte con la ventaja de YouTube, por ejemplo, o de Facebook, o de Instagram. Entonces, con las redes sociales, obviamente, hay una cantidad y infinidad de trucos donde uno se puede agarrar y evolucionar. Hay trucos, tutoriales básicos, por ejemplo, pegarle a la pelota así, dar la vuelta al mundo, cosas más básicas que uno puede adquirir. Y yo creo que después de unos, diría unos tres años, cuando uno ya tiene una base, es una buena etapa para empezar, o uno, crear los trucos. uno siempre en todas las cosas, generalmente parte copiando para tener una base. Pero después, cuando uno ya tiene una base, depende de cada uno hasta donde uno lo quiere evolucionar. Mira, ¿sabes qué? Me gusta más dominar sentado. ¿Qué puedo hacer sentado? Mira, ¿sabes qué? Me gusta la capoeira, me gusta el breakdance. ¿Cómo lo puedo mezclar con el baile? De hecho, yo voy a clases de breakdance, así que lo mezclo algunos trucos con la pelota también de eso. No lo hice ahora, pero tengo algunos así. Oye, qué interesante, te digo, hay que tener una habilidad, hay que, bueno, y experiencia, imagino también, campeón nacional. Bueno, y fuiste a París. No, ¿tuviste en Japón, en el mundial? El 2013, mucho nervio, nerviosismo. ¿Y por qué? Porque es obviamente el mío psicológico, claramente, pero la diferencia es que hay una presión porque estaba representando a Chile ahí. Había sido campeón nacional aquí en Chile, entonces, los otros campeonatos, yo he estado por voluntad propia, otros, el de París fue una invitación, seleccionaron a 16 de los mejores del mundo y me invitaron, pero en ese caso particular, tenía como la presión de 16, dices que no voy a defraudar a los chilenos, entonces, me metí mucha presión. Y no me fue muy bien, algunas batallas de freestyle, que al final, para que tú entiendas, son tres minutos donde la pelota se va alternando entre un jugador y otro. Entonces, mira, ya sabes que yo parto 30 segundos, te la paso a ti, Joaquín, tú dominas 30 segundos, me la devuelves y así. Y ese de mí, control, creatividad, dificultad, etcétera. Y algunas las gané, otras las perdí, pero yo creo que lo más rico, y lo cuento en las charlas, lo más rico que me gustó de haberme parado en escenarios grandes hasta el día de hoy, fue perder el miedo a ser diferente, a que la gente ya no me mira por hoy pobrecito, por un tema de caridad, de hoy, el bichito raro de lástima. De la lástima, de la debilidad, pasa la fortaleza. Hoy en día, los niños se me acercan, ya que antes me preguntaban, un niño de cinco años naturalmente te pregunta, oye, ¿por qué, mamá, qué le pasó? ¿Por qué no tiene brazos? Y la mamá como, no, no le pregunte eso, que como que se puede sentir incómodo. Antes me pasaba mucho eso. Y hasta el día de hoy algunas veces me pasa. Pero todas las veces que estoy con el balón, no me pasa. Y los niños se me acercan porque quieren aprender. Entonces, de alguna forma desvíe el foco de la debilidad a lo que yo tengo. Oye, Juanro, nacer así es difícil, porque somos parte de una especie, y toda la especie somos igual. Entonces, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, brazos, piernas. Entonces, cuando tú tomaste conciencia, ya se te fue difícil. Mencionamos a la teletona, pero ¿cómo fue decodificar que yo no nací con brazos y entender que algo tuvo que haber pasado? ¿Cómo yo salgo adelante? Porque yo he conocido casos, y aquí han venido muchos con depresión, que se querían matar echándole la culpa a medio mundo, a Dios, a la vida, a la mamá, al papá. ¿Qué pasó cuando tú tomaste conciencia de tu discapacidad? Buena pregunta. No me recuerdo exactamente el punto que tomé conciencia, sé que por un lado me sentía muy cómodo con mi condición física con mis amigos, por ejemplo. Yo nunca me sentí inferior a mis amigos. Siempre tenía un círculo que me ha apoyado, ya sea a mi familia, amigos del barrio, amigos en el colegio, ningún problema. Pero sí me daba miedo cuando conocía gente nueva. ¿Cómo iban a reaccionar? No sé, iba a una fiesta, por ejemplo, un cumpleaños, en el mundo laboral, en un nuevo trabajo, cuando uno sale a la calle, cuando uno va al mall, cuando uno va a la playa. Las mujeres, sobre todo, siempre fue como un miedo al rechazo, en ese caso. El rechazo en el ámbito amoroso, en el rechazo al ámbito social. ¿Y lo viviste? Sí, lo viví, pero más que nada eran trancas, como se dice aquí en Chile, como miedos propios míos. No era que la gente todo el rato me estaba mirando, ¡ay, pobrecito! No, era más que nada como fobias mías que yo tenía. ¿Y lo superaste? ¿Eso todavía estará ahí? Lo superé en gran medida. Falta todavía un poco. No, 95%, sí. Sé lo que me pasa mucho, que muchas veces, cuando estoy encerrado mucho tiempo en la casa, porque trabajo es de mi casa, etcétera, y salgo a la casa después de, no sé, voy a exagerar, tres días estando encerrado, no sé, igual pasa. ¿Ya? Y me da miedo, me da un poco de miedo, pero igual salgo. Y dura un poquito, así que dura como 10 segundos el principio, el primer shock como de ver gente, después se me pasa. Pero antes, cuando pequeño, no lo hacía. Por ejemplo, mi mamá me decía, ando a comprar pan a la esquina. Y yo le decía, no mamá, no quiero porque tengo pereza, o sea, no tengo ánimo. Pero no era que no tenía ánimo. No quería salir. Era que tenía miedo a ser observado. Y me petrificaba. ¿Y qué fue lo que comenzaste? Porque hay tantas terapias, bueno, teletón, psicólogo, me imagino que tú pasaste por mucho eso. ¿Y qué fue lo que te hizo el click? Porque yo te veo, y te digo sinceramente, un joven maduro, hay gente que le cuesta un montón, salir de esto, de una discapacidad que tiene 40, 50 años y todavía está con muchas trancas, muchos traumas psicológicos. ¿Qué fue el click? ¿Cómo? No sé. Yo, mira, no sé cuál fue el click, pero me acuerdo, y nunca lo he contado en una charla, me acabo de acordar, cuál fue el momento realmente que yo me liberé. Fue el momento que yo dejé de usar polerones en verano. Antes tenía una polera, digamos manga larga, para esconderme de la gente. Entonces, por ejemplo, iba a comprar algo y estaba escondido en esto. Y incluso iba a estudiar publicidad, y también lo mismo, imagínate, todos con polera, pleno verano, estamos hablando, no sé, por ejemplo, ya ha llegado diciembre. Con un calor tremendo. Yo estaba con un polerón así, con un judo así, con un gorro, y me decían, no tenés calor. Yo, no, no, no. Y estaba con mis amigos, que ya me conocían, que no tenía brazos y todo, y aún así tenía hasta tranca todavía. Y en el momento que yo me liberé, fue cuando decidí cortarle las mangas a los polerones. Cuando yo decidí salir a la calle, y obviamente la gente ya sabía que no tenía brazos, pero ya explícitamente mostrar mis brazos. Y ese fue el momento de aceptación, de alguna forma, entre comillas, total. Cuando ya yo voy, por ejemplo, a la playa, me acuesta, pero me saco la polera. Antes no me sacaba la polera, me bañaba con polera en la playa. Entonces, ese momento de liberaciones, de aceptar que tú eres diferente, es el momento que tú ya eres libre. Pero si sigue escondiéndote, como mucho les pasa, le da miedo ir a comprar algo, le da miedo ir a la playa, le da miedo salir, le da miedo invitar a una mujer, en este caso, o un hombre, a lo mismo, a una cita. Si te da ese miedo, claramente nunca lo vas a lograr. Cuando recién rompe eso... ¿A qué te aferraste? ¿Te aferraste a lo espiritual? ¿Tu familia era una familia cristiana? ¿Cómo? Porque siempre uno busca cosas. A ver, la gente común, que tiene los dos brazos, ya tiene millones de problemas. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Fuiste un hombre espiritual? Siempre he sido espiritual, pero no sé si... A ver... ¿No religioso, a lo mejor? No sé, en el momento religioso también, cuando chico no estoy nada en contra de eso. Me gustan los valores. Yo creo que lo más importante son los valores que uno puede comunicar como religión. Me gusta el tema de la esperanza. Más que nada fue con el momento que yo asumí mi destino. ¿Sabéis que no puedo cambiar mis brazos? A mí me puso Dios en este lugar. Me puso aquí. Yo no puedo hacer nada en contra del hecho de los brazos. Entonces, voy a tener que hacer algo. Y lo que me pasaba, me empecé un poco a angustiar. Cada vez que iba pasando un año, cada vez que cumplía un año más, decía, mira, ahora tengo 20, ahora tengo 21, 22. ¿En qué momento va a ser el momento que yo diga, sabéis que basta? Sabéis que yo tengo que salir adelante. Y más que nada por una angustia que me puse a poner, entre comillas, viejo. Y dije, voy a tener que hacerlo en algún momento dado. Y de la idea a la acción fue en el momento que yo te comentaba de sacar estos eslabones como de cárcel y en el momento que yo le corté las mangas a los polerones. Me imagino que en estas situaciones uno tiene fe independiente de la religión, pero uno tiene mucha fe. Tiene que sacar la fe, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Muy bueno. Y la convicción de lo que se espera. Y hasta a nosotros nos cuesta tener fe y que somos personas normales. En el caso tuyo, somos personas normales y nos cuesta tener fe. Parece que es una cosa lejana. Hoy día en Chile, les cuento que en Chile está muy difícil decir que uno es cristiano. Y uno, por ejemplo, yo tengo fe y yo doy gracias a Dios a estar conociéndote acá porque te veo con una madurez. De verdad, yo he conocido mucha gente y te veo con una madurez tremenda. O sea, ¿te aceptaste? Ok, tengo un destino. Ya no puedo cambiar esto. Uno tiene, siento yo que es súper importante trabajar con el deseo. Arta gente no trabaja con el deseo. Arta gente no se mira en cinco años más. No se mira qué quiere hacer en la vida. Y yo me traté siempre de proyectar. Entonces, por ejemplo, en mi cabeza, cuando yo estaba, empecé a dibujar cuando pequeño, yo me imaginé en un momento, mira, ¿qué pasa si en algún momento llego a trabajar en Disney, por ejemplo, en Pixar? Eso me imaginaba. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con el fútbol. ¿Qué pasa cuando empezaba a minar al balón? Me proyectaba y me visualizaba siendo campeón nacional o siendo campeón del mundo, levantando la Copa Mundial. ¿No es cierto? Si uno no se logra visualizar, cuando uno tiene problemas en la vida, es muy difícil encauzar el camino nuevamente. Entonces, uno se dispersa. Uy, ¿sabéis que me echaron del trabajo? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, si tú estuvieras claro para dónde siempre tenías que ir, claramente va a ser mucho más fácil retomar tu vida. Pero no mucha gente se da el tiempo para saber a dónde va. Y eso es trabajar con un deseo, a dónde quiero estar. Es un ejercicio práctico, uno podría dibujar, hacer algo, un dibujo, guardarlo en el velador, en el escritorio, y verlo en cinco años más a ver si realmente llegaste a ese punto. Y todos los días cuando tenga un tropezón en la vida, decir, mira, ¿sabéis que no me está yendo bien? Pero mira, aquí me gustaría estar. Y si todos los días tienes esa imagen visual en tu cabeza, lo vas a hacer. Eso es como mi fe, cuando me moviliza a donde yo quiero llegar. Oye, y yo sé que tú crees en ser superior, qué sé yo. Bueno, es Dios que nosotros creemos también. Y cuando Juanro estaba así desanimado, cuando tenía 20, 25 años y tenía tantos traumas y trancas todavía que no le podía salir ni de la casa, ¿cuál era tu, no sé si oración, ¿cuál era tu oración en la noche a lo mejor? ¿Cómo este encuentro que nosotros los cristianos lo llamamos yo y Dios nomás, yo en lo íntimo, digamos? ¿Cómo era eso cuando tú no te salía algo? Eso era un poco violento, pero yo lo que pensaba era, no puedo ser tan mediocre, así que como Dios nos hizo con todo el cuerpo, independiente de mi caso. O sea, la mejor herramienta que tiene el humano no es el martillo, no es la sierra, es el mismo cuerpo. O sea, uno puede hacer un montón de cosas con su propio cuerpo. Y dije, yo cuando veía videos, por ejemplo, de gente saltando por los edificios, haciendo parkour o breakdance o mismo Bruce Lee que es uno de mis grandes referentes, yo este tipo con un físico que lo trabajó, obviamente, trabajó su talento, si él pudo hacer eso, ¿por qué yo no? Y me decía, claramente yo también puedo hacer, era como más que nada como una rabia, pero una rabia positiva, así como, ¿por qué no lo puedo hacer? Y esa era como mi forma de canalizar mi energía y el otro día, de repente, algunas noches me acostaba con frustración porque no me salió algún truco o porque no invité a salir a la chica que me gustaba y el otro día como, ya, invitaba a salir a la chica o me ponía a hacer un truco que estaba muy frustrado. Siempre uno tiene que también dar un tiempo para esa frustración, pero la diferencia de la gente más optimista es gente que logra salir de esa depresión, digamos, más rápido. O sea, todos tenemos momentos negativos en la vida, pero ¿qué tan rápido yo salgo de ese momento negativo y lo transformo en un momento positivo? Ojalá que sean unos días, no sean un año. Y esa es la diferencia. Te digo porque ahí está comprobado científicamente que la gente con depresión, con estrés, con este tipo de cosas, la fe le ayuda mucho. Independiente de la religión o pertenece a una iglesia y la fe le ayuda. Por eso nosotros siempre predicamos sobre la esperanza, sobre la fe en Dios, sobre orar, que son cosas que marcan la diferencia. Siempre orar, siempre entender ese diálogo con Dios que te va a escuchar y fijarse, obviamente, más allá de todo, en Jesús, que es nuestro gran modelo y que marcó la diferencia todo el rato, como se dice aquí en Chile, este maestro de maestros que nos ayuda a reflexionar, a ser mejores personas, personas más maduras y personas que marquemos la diferencia. Ese resumen en aceptar al otro, en incluir al otro, en incluir a la persona diferente, a los extranjeros y para Dios nada, somos todos iguales. ¿No es así? Totalmente. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a separar un instante porque vamos a seguir conversando de motivación, vamos a seguir conversando de felicidad, así que usted no se mueva, queda mucho más de ley show, así que pausa, no se vaya, continúa, el ley de nuevo tiempo, no se vaya. Estamos de vuelta, estamos desde Santiago de Chile acompañándoles con este ley show de nuevo tiempo, una conversación íntima y que sin duda entrega algo diferente. Ahora tenemos la parte musical con ustedes, Patricio Muñoz. Distinto y por mis pecados, yo caí y me hundí otra vez, aquel hablaba de un gran hombre, que con amor cambiaba y en mi corazón entendía que en su sangre había poder y en mi vida hoy limpio me sentí. Soy limpio al fin, limpio al fin, limpio al fin, limpio al fin, limpio al fin. Y en mi corazón entendía que en su sangre había poder y en mi vida hoy limpio me sentí. Y en mi vida hoy limpio me sentí. y en mi corazón entendía que mi alma iba a entregar y en mi vida hoy limpio me sentí. Soy limpio al fin, limpio al fin, limpio al fin, limpio al fin. Y en mi corazón entendía que en su sangre había poder y en mi vida hoy limpio me sentí. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús que limpia el corazón. limpio al fin. Limpio al fin. Fín, limpio al fin. Fin Limpio al fin Patricio Muñoz, el aplauso para él con esta música linda Oye, limpio al fin Cuánta gente se siente con peso en su mente, con peso en su vida Y no cree que hay un Dios que lo perdona Y un Dios que siempre te da una nueva oportunidad Patricio, gracias Bueno, cuéntanos un poco sobre esta canción Bueno, esta canción surge Bien rápido En un encuentro de grupos pequeños Donde conocí a una persona que no era adventista Y me tocó la espalda para saber De qué trataba la canción Una canción que estaba cantando Y nace la letra cuando él decidió hacer un curso bíblico Y se bautizó él Porque no tenía trabajo Consiguió y se bautizó él, su pareja Y cinco amigos Y un día me iba por teléfono y me dijo ¿Sabes qué? Me siento limpio al fin Gracias por haberme ayudado y todo Y un día esta persona tuvo un accidente Y falleció él, su pareja y su bebé Y esta canción la creé en el momento cuando él me llamó por teléfono Y me dijo ¿Sabes qué? Me siento limpio al fin Quise traspasar la alegría de ese momento Más que una tristeza de lo que había pasado Oye, qué lindo testimonio Qué lindo Bueno, y aquí está Él te ama El disco de Patricio Muñoz es el tema número 11 Ahí está limpio Gracias Nuevamente Patricio Dios le bendiga mucho ¿Ah? Dios le bendiga mucho Igualmente Oye, ahí estaba Patricio Muñoz Con un lindo testimonio Hay mucha gente que tiene peso Juanro Hay mucha gente que ha cometido tanto error Y parece que nadie la perdona Que ni Dios la perdona Yo creo que siempre hay nuevas oportunidades para comenzar Siempre hay nuevas oportunidades para ser feliz ¿No es así, Juanro? Patricio debería ser Chalda Bueno Buena la canción, me gustó harto Buena la canción Estamos con Juanro Estamos en el Late Show de Nuevo Tiempo Gracias por la sintonía Todos los domingos Todos los fines de semana A partir de la nochecita Nos juntamos para conversar de cosas diferentes De cosas con valores Bueno Mi querido Juanro ¿Hay planes de matrimonio? ¿Estás de novio? ¿No estás de novio? Cuéntanos un poco sobre eso ¿Cómo ha sido eso? Bueno Aquí sí se poló la novia Antes de casarse Yo había tenido una antes Anteriormente No fue una buena experiencia O no fue la mejor Eso duró poco Duró tres meses Y después con el tiempo Cuando ella me pateó Digamos Ella me rechazó en un momento Y me sentí frustrado Porque no por el hecho del amor en sí Porque había sido mi primera novia Y porque yo también dudé Si en algún momento iba a tener otra novia Dije Como Esta es la mía ¿Cachanda? Tanto años esperando Y ya estoy de novio Y como que ese quiebre Me afligió mucho ¿Ya? No por ella Como te comentaba Sino por un tema ya Trancas mía O problemas mios Miedos personales mios Y cuando conocí a Consuelo Bueno la conocí por internet De hecho Dije nunca la voy a conocer por internet Porque siempre uno tiene un momento Físico de conocerse Una reunión de amigos No sé Y un amigo me acuerdo Que cuando estaba en la universidad Usaba estos chats por internet Y dije No ¿Pero qué usar chat por internet? Y en un momento me di cuenta Que siempre Todos los fines de semana Cuando iba a haber amigos Siempre me juntaba Con las mismas mujeres Y la mujer Obviamente una amiga Que ya viene Siendo amigo Durante 10 años Es muy difícil Que en un momento Otro Oye ¿Quieres salir a una cita? No O sea Eso no pasa Entonces dije Ya bueno No pierdo nada Y para no alargar tanto el programa La conocí por internet Bueno y vivimos Bueno pololeamos Digamos estamos de novio Hace más de 3 años ya Y nos vamos a casar ahora en diciembre Oye hablando bien Un poco más serio Esto es un tema Para las personas con discapacidad Las personas en silla de ruedas Para ti Ya no es tema Yo creo que la sexualidad en sí Es un tema Incluso hoy en día Cada vez menos tabú Y con una persona con discapacidad Incluso por ejemplo Si alguien que no tiene brazos Ya es difícil preguntar Oye ¿Cómo vas al baño? Tú nunca le vas a preguntar ¿Cómo te limpias? No sé Ahora menos le vas a preguntar Oye no sé ¿Cómo lo haces con tu pareja? Como solo el mejor amigo Te podría preguntar Entonces es un tema un poco tabú Ojalá que cada vez Hable más del tema Yo creo que la sexualidad Es un temazo En tema de personas con discapacidad No es que la sexualidad Es un regalo de Dios Partamos por eso El sexo es un regalo de Dios Lo que pasa es que Se ha ensuciado mucho La sociedad La televisión Lo toma por un tema Por un lado totalmente errado Pero lo hemos dicho El sexo es un regalo de Dios Bueno oye Hay varios planos Hay varios planes Digo que se me pega el portugués acá Hay varios planes Y sigue con la charla Y yo sé que tú utilizas Tres palabras claves Deseo Determinación Disciplina Y disciplina En la vida Para alcanzar el éxito Son estas tres palabras claves Juanro te escucho ¿Esta es la parte final? No, no Es la parte final El que tenía un speech preparado No, todavía no Resúmeme un poco Sobre estas tres cosas ¿Cómo la descubriste? ¿La estudiaste? Una experiencia de vida En un momento Lo sinteticé solamente El deseo Lo que te comentaba anteriormente O sea Todo se parte del deseo Lo más importante ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué quiero ser yo en la vida? ¿Hacia dónde voy? Pero no es un objetivo Es un camino Entonces, por ejemplo Imagínate Mi deseo es el Ser conferencista Y poder tocar Todas las almas De todas las personas En el mundo Probablemente nunca lo haga Pero eso me moviliza A llegar a más países A llegar a más personas Porque si mi deseo Si mi objetivo Fuera solo hacer una charla En la empresa más grande de Chile ¿Qué pasa cuando ya cumplo eso? Claro Obviamente hay otro objetivo Entonces Es más que nada ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Es como cuando uno se mete A una empresa Uno ve la visión Eso es Bueno, deseo Vamos con determinación Determinación Es la capacidad De nunca rendirse Independiente de tu condición física De tu edad Es mantenerse siempre optimista O sea Esa es la determinación Es ser un luchador Eso siempre es la convicción De poder seguir adelante Frente a la adversidad Y la disciplina Es constantemente Trabajar O sea Sin disciplina Claramente uno no se supera O sea El trabajo es constante Uno no nace experto O el maestro no se hace experto El de una noche a la mañana Uno tiene que constantemente trabajar Entonces es más que nada Tener un plan de acción Para trabajar ese deseo Y cuando hayan momentos de crisis Tener esa determinación Para salir adelante Eso es las tres D's Oye ¿Qué te dice la gente? Porque claro La charla es bonito Que se yo La gente va Te escucha Tú haces este Este malabarismo Pero no sé si Rapidito Acuérdate de algún testimonio Que alguien te haya dicho Oye me cambiaste la vida Oye gracias Oye un abrazo Me acuerdo puntualmente uno Una señora que tenía cáncer En una comuna Bastante humilde Aquí en Santiago Fue para un Fue una charla Donde eran muchas mujeres Eran como unas 15 No sé Eran 15 mujeres Emprendedoras De escasos recursos Tenían sus negocios Tenían como sus kioscos Digamos Vendían pan No sé Fruta Y era una charla De superación personal Puntualmente Y claro Cuando termina Ella llora Me da un abrazo Y me dice Sabéis que estoy con cáncer Hace más o menos dos años Y esto me dio esperanza Y todavía me acuerdo de eso Eso fue Me tocó Y fue uno de los momentos Que yo me he dado cuenta Que mis palabras Y no solo mis palabras Las palabras De cualquier persona Bien empleadas Pueden cambiar una vida No, claro Totalmente Totalmente Yo creo que El juego que uno hace Con el lenguaje Es tremendo Con respecto Con Porque finalmente Son símbolos Nosotros a través de las palabras Podemos hacer tantas cosas Por eso Hable diferente Hable Marque la vida de las personas Dígale gracias Saludémonos Si somos cristianos De verdad Si llevamos Si llevamos a Cristo Si creemos en Dios Siempre Podamos entender Que con las palabras Podemos hasta mejorar La vida de una persona Hablando de eso Uno nunca sabe Qué persona Se está inspirando Pero si uno toma conciencia Uno siempre está inspirando Simplemente incluso Con el saludo Imagínate una persona Que nunca le dice Hola al conserje En el edificio Y tú cuando sales Y él te ve Y diciéndole Hola, chao Al conserje Él también puede adquirir Un comportamiento Más positivo Entonces veo Como un efecto dominó Que uno no se da Dando cuenta Pero todo el momento A cada momento Uno está inspirando De forma positiva Oye Juanro Yo sé que Claro, tú vives de esto Es una remuneración Estas charlas Pero me imagino Que también hay una misión De vida A veces la hago gratuita Eso mismo te iba a decir Más allá de Porque claro Estas personas que dicen Oye, me diste esperanza Oye, gracias Oye, de verdad Tú cambiaste la vida Me imagino Que tiembla también El Juanro adentro Ese corazón Sí, de todas maneras Me moviliza Me motiva O sea, qué mejor Que tener un trabajo Que uno sea bueno haciendo Pero que también Que te dé ganas De levantarte todos los días Hacer algo Que sea positivo Frente a tu vida Y que también Uno puede hacer un cambio Y bueno, también Por eso también Dejé publicidad un poco Eh, ok Yo tenía que tener más cambio Esto Y puntualmente Lo que me mencionas Por ejemplo Yo te comento Yo hago generalmente Dos charlas gratis Gratuitas al año En diferentes lugares Y me tocó ir al Sename A la cárcel de niños Del Sename Niños que habían sido Violentos Que han Incluso El Sename Es la institución Del niño vulnerable Sí, vulnerable Pero hay un Claro Hay dos partes del Sename Una que por ejemplo Un niño puede tener Un padre alcohólico Por ejemplo O abusado Y el otro son niños Que por ejemplo Apuñalaron a otro O han robado O han estado en droga Siento yo que Sobre todo a los jóvenes Se les puede dar Una segunda oportunidad Muchas veces El entorno mismo Te incita A comportarte de esa manera Y yo creo En la segunda oportunidad Y fue una charla Quizás Cerca de dos meses No, un mes atrás Un mes Dos meses atrás Y fue bastante gratificante Fue full enfocado En el deporte Todo Lo pasamos bien Hice como una clínica De deportiva Pero fue un mensaje Motivador Y fue un mensaje Con el foco En una segunda oportunidad Porque esos niños Muchos iban a salir En tres años O dos años De la cárcel De menores Y es una forma De cambiar el switch Salir con el switch Cambiado Salir con el switch Positivo Porque si cada uno De ellos Tiene una mentalidad Más positiva Más optimista Claramente va a poder Contagiar a su entorno Y ese entorno Negativo en un momento Con el paso De los años Ojalá Sea un entorno Más positivo Nosotros Somos muy Somos discriminadores Muchas veces La sociedad Discriminamos Muy prejuiciosos También Prejuiciosos Pero yo creo Y esta es la misión Del canal Modo Tiempo De entregar Fe Esperanza Decir que hay un Dios Que te acepta Un Dios De segundas Oportunidades Bien lo dijo Juanro Un Dios De segundas Oportunidades Bueno Te especializaste Vas mucho a colegio A empresa No te gusta mucho Me dijiste Voy más a empresas Pero me gusta más colegio Me cuesta llegar a colegio ¿Por qué? ¿Por qué te gusta más colegio? Uno Hablando un poco más atrás No está muchas veces Dentro de la planificación En cambio en empresas Siempre se van capacitando Los colaboradores De la empresa ¿Por qué me gusta más colegio? Porque siento que Desde quinto básico Digamos desde los Once años Hacia adelante Más o menos Hacia adelante Uno Los niños Están buscando un ídolo De alguna forma Están buscando su identidad Tienen problemas de bullying Tienen problemas de vocación Uno cuando ya cumple Treinta años Hacia arriba Tiene la vida un poco más Resuelta No significa que uno No tenga problemas Siento que los niños Todavía son más moldeables Y mi mensaje Llega más a ellos Eso más que nada Querido Juanro Se nos fue el programa Muchas gracias por venir Oye Fue una conversación Estupenda Pero yo te quiero hacer un regalo Un minuto A la cámara uno ¿A cuál? A la cámara uno Aquí a mi querido Fernando Aquí se va a prender La lucecita roja Y tú como gran motivador Motiva A tantos auditores Y televidentes De la TV Nuevo Tiempo Que están un poco desanimados Y tú como motivador Profesional Ahí está Desde ahora Ya Mucha presión aquí Simplemente esto Yo creo que Estoy seguro que mucha gente Que está viendo este programa Tiene sueños por cumplir Y les gustaría alcanzar eso Pero muchas veces Se sienten desanimados Porque alguien te comenta Oye sabes que tú No puedes lograr este sueño Tú eres un fracasado No tienes las habilidades Estás en este contexto Y no puedes lograrlo Le voy a decir algo En mi experiencia propia La opinión de alguien Sobre ti No tiene que transformarse En tu realidad Es simplemente una opinión Y la gente pueda opinar Ojalá de manera positiva Pero si alguien opina de ti De manera negativa Uno no tiene que Entrar en ese juego Uno lo que realmente Tiene que hacer Es decir Mira No importa lo que la gente diga Lo que realmente importa En mi vida Es lo que yo pienso en mí Y si yo tengo la convicción Si yo tengo la esperanza Si yo tengo la fe De que yo puedo lograrlo Si yo tengo ese deseo De que yo puedo estar ahí Donde mucha gente me dice Que yo no puedo estar Si yo tengo esa convicción Y esa actitud en la vida Yo puedo lograr cualquier cosa Como se dice Uno puede mover montañas Si uno lo quiere Juan Ro ha estado con nosotros En el Late Show De Nuevo Tiempo Muchas gracias Juan Ro Por haberte tomado el tiempo Oye Y te queremos decir Te queremos entregar Un pequeño presente De Enrique Chaik Uno de los periodistas Famosos Argentinos Que escribió este libro Chiquitito Pero con gran contenido Así da gusto vivir El arte de convivir en paz Y armonía Un libro motivacional Que sin duda Te va a gustar Ahí te lo dejo Muchas gracias Y este aplauso Para Juan Ro Que ha estado con nosotros Aquí en el Ley De Nuevo Tiempo Me esperas aquí Juan Ro Yo me voy a despedir Bueno Claro Qué mejor ejemplo Señoras y señores Claro Con todos los obstáculos Al principio de la vida Y hoy día Convertido en un motivador Convertido En hablar de fe De esperanza De motivación De cambiar la vida No te olvides Que Dios Siempre da nuevas oportunidades Así que Si te sientes Que has cometido Muchos errores Si te sientes Que la vida A lo mejor te ha hecho Un fracaso No Cambia la página Y pídele Una nueva oportunidad A Dios Porque Él Sin duda Te va a ayudar Muchas gracias Buenas noches Hasta la próxima edición De Ley La revolución De la conversación Que estén bien Chao, chao La revolución La revolución Yo Gracias por ver el video.